Completamente calientitas, tal como ustedes las ves, acabaditas de echar. Aquí está. A 1.50 el plato de carne, si le gusta gordita o le gusta pura carne, aquí lo tiene al gusto al cliente, a solamente 1 dólar con 50 centavos, puede comérselo ahí paradito, ahí, ahí a un ladito, o para llevar como usted quiera, como ella. Ellos están esperando llevarse ya su cena lista para llegar a descansar a la casa y a no cocinar. Usted también puede hacerlo. Aquí está. 1.50, ¿dónde está? En la Avenida España y Tercera Calle Poniente, en el Centro Histórico de San Salvador. Aquí lo espera. 1.50 el plato, con tortillas calientitas, recién salidas de la plancha.